Que el Ornavas estuvo en la suplencia del Real Madrid este miércoles en la victoria como visitantes de 0 por 1 ante el Salzburgo de Austria. El belga Thibaut Courtois volvió al arco merengue después de una lesión y disputó los 90 minutos del cotejo. Eden Hazard con su primer gol en el Real Madrid anotó el único tanto del partido.